Música 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 Hola que tal Claudio, somos de la banda Worm Acá les presento a José Luis, guitarra Y Cristian, presa en batería Y son una banda Grimcore que llevamos un buen tiempo Y estamos Trabajando para apoyar La escena que esta media Que ahora esta surgiendo Cuéntanos Cristian, cual es la linea Conceptual de la banda Mira, al menos la linea que tenemos Tenemos de todo un poquito, porque Tiene un poquito de sangre, un poquito de tripa Harto social Y por menos Eso es el asunto No nos encajamos mucho En un puro asunto Un puro, un cuadrado En algo Esa linea nomás Estamos atacando varios puntos Dime, las letras son en castellano Son en español En español Jorge que no vino ahora Tengo que hacer Lo importante Es el que maneja La parte lírica El creador de la La letra Cristian cuéntanos, cuales son las inspiraciones de ustedes Que bandas, por ejemplo Escuchan, son sus caballos de oraya Por decirlo de alguna manera Es el que no se hace Yo creo que sin duda Es el que no influyen Es la influencia Más con la parte Claro El escándalo Claro El escándalo ¿Cómo ven la escena nacional Con respecto al Grand Court acá en Chile Hace poco, no hace poco pero hace un tiempo al revés hemos notado que han salido un montón de bandas y esto está creciendo, está creciendo alto no sé si eso es lo que encuentro yo tuve ahí mismo las páginas, facebook y todo ese montón y sale un montón de bandas incluso a nosotros la misma página llegan harta solicitud de amistad de bandas de acá pero hay hartas bandas de afuera de regiones y son filetes a nosotros los han mandado unos temas y están haciendo estas cosas, están como surgiendo y es la raja la wey, es genial hace un año atrás como a mitad del año 90 había rebobo pero ahora ya nos ha surgido harto y bueno, hay filetes como se hacen los pasos para donde tocarse como lo haces para tocar, donde tocan? nosotros tocamos ahí en moneda dos horitas semanal la semana después del trabajo pero para ser tocadas parece que faltan espacios o no? que quiero mirar tú por lo menos sí porque falta harto espacio para... eso falta un montón y por eso esto mismo que estamos ahora que vamos a participar ojalá que siga siga haciendo está genial la gusta y profesional porque se nota que viene harto un trabajo claro, un trabajo serio no es tan... no es al norte bien hecho, bien producido claro que opinan por ejemplo si hicieramos un Woken OPNX por ejemplo sería conveniente mezclar los estilos o piensan que sería tal vez contraproducente o preferirían algo gordo no más o... cuántenos cuál es su opinión que podría hacerse podría hacerse pero no... no... algo medio... estilo medio... un poco similares ya algo similar no tan... un ejemplo así tan... tan de... tan margenica o como un ejemplo muy a lo extremo ¿sabes? muy muy... creo que sería bueno ya claro que... hay mucho que vayan a... o podría hacerse de menos a más ya por ejemplo si fuera por ejemplo... claro no... no... muy mezclado ya por ejemplo usted pero no con la violencia digo yo sino... por ejemplo sino... para que el público más o menos esté aquí empezaría a ir cambiando algo así ya ok y como Grancor ¿con qué estilo tocarían ustedes por ejemplo? ah... en Medina en Medina claro 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 nosotros tenemos altos carcos hoy chiquillos invitan a todo el público para todos los chiquillos a que vayan a... siete pecados capitales en Grancor ¿eh? hagamos una erenga... una erenga en Grancor jajajaja 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 vamos a estar en el Motor Síl creo que a ver... Let y... bueno... bueno... buenas bandas la rájaga y... allá estamos ¡Gracias por ver el video!